¿Qué es Javier Taboada de Amaz y León? ¿Qué es Javier Taboada de Amaz y León? En especial se concentra en la adaptación de los textos literarios al cine. Sus temas de investigación están referidos a los intercambios culturales entre Latinoamérica y Europa, así como las relaciones entre cine y literatura. Es editor de Club Palabras Mayores. ¿Qué es Javier Taboada de Amaz y León? ¿Qué es Javier Taboada de Amaz y León? Justo eso es lo que iba a decir el título. La Comedia de Costumbres como primera ficción fundacional en el Perú. Muy bien. Empiezo hablando del costumbrismo y sus géneros. El costumbrismo peruano, como tantos otros movimientos literarios, fue importado de España. Ciertamente que no significa esto que fuera una mera reproducción, una repetición del costumbrismo español. ¿Acaso podría serlo? La escéptica postmoderna considera que cada repetición como un evento único en el que opera necesariamente una recontextualización, conduciéndonos por este camino hacia la poética de la cita, la selva intertextual y el pastiche como su expresión más extrema. La teoría de los estudios culturales prefiere hablar de transculturación para referirse a la recontextualización y resemantización operada por una cultura subordinada con los elementos de otra dominante. Michel de Certeau extiende estas tácticas de resistencia de las sociedades coloniales a los consumidores en la economía capitalista. La repetición, a partir del paradigma postestructural o postcolonial, es concebida paradójicamente como algo siempre diferente. En el caso del costumbrismo peruano, sin embargo, no es necesario apelar a conceptos tan avanzados o elaborados para sostener su originalidad. La crítica canónica y enciclopédica de la literatura peruana habla de aquella imitación, pero reconociendo al mismo tiempo como un valor el tratamiento peculiar de los costumbristas peruanos de los postulados europeos. Luis Alberto Sánchez encuentra una analogía entre el proceso intelectual de Larra y el costumbrismo peruano, pero aclara inmediatamente que no se trata de una imitación servida. Tamayo Vargas es más explícito con respecto a este punto. Si bien este costumbrismo, como todas las escuelas literarias en América, responde a similar corriente europea, con el consabido mimetismo que caracteriza a las culturas no diferenciadas, en el Perú la atrasada moda del costumbrismo acusó cierto tono realista y panfletario como producto de nuestra especial situación político-social. Los escritores enfocaron nuestro medio, pero no las más veces para reproducción de peculiaridades regionales o para mera recreación de escenas típicas trasplantadas a la realidad, sino para enjuiciamiento y dolorosa constatación, aunque en este aspecto también el antecedente de Larra. Fin de cita. Con esta última alusión, que parece servir para reservarse del uso de duda, Tamayo reconoce sin embargo el carácter peculiar del costumbrismo peruano, producto de nuestra especial situación político-socialis. Incluso Río Agüero, el crítico conservador por autonomía, si bien no habla de originalidad, sí elogia el costumbrismo en términos de calidad, señalando por ejemplo que el teatro de Segura era digno de competir con los mejores aignantes de Ramón de la Cruz. ¿Habrán estos ilustres críticos de la primera mitad del siglo XX, anticipado las corrientes de pensamiento que se cocinaban a fuego lento por entonces en el pensamiento occidental? ¿Serán tan benevolentes como otras apropiaciones de corrientes literarias españolas, por ejemplo, durante la colonia, como el costumbrismo? Por supuesto que no. La literatura del periodo inmediatamente anterior, la llamada literatura de la emancipación, suele ser sometida a juicios bastante más severos que, con la notable excepción de Mariano Mergara, por supuesto, suele subrayar la dependencia formal e ideológica del discurso criollo de emancipación política, a los modelos europeos y españoles, es decir, su dependencia con respecto a aquello de lo que pretenden emanciparse. ¿Por qué se producen estas lecturas contrarias de movimientos sucesivos y tan cercanos en el tiempo que algunos de sus representantes pertenecieron a ambas épocas? ¿Cuál es el presupuesto que hace que el costumbrismo tienda a ser valorado positivamente? La respuesta es bastante sencilla, quizás hasta obvia. Es que el costumbrismo es el primer movimiento literario de nuestra vida republicana, es decir, es una ficción fundacional. A diferencia de la literatura neoclásica de la emancipación, donde se buscaba legitimar un objetivo político, aquí el objetivo ya se alcanzó, y de lo que se trata es de dar cuenta de ese producto recién creado. ¿Qué es pues el Perú? ¿Quiénes habitan en esta nueva república? ¿Y cómo es posible mejorarla? ¿Qué cosas hay que dejar atrás? ¿Cuál es conservar? ¿Cuál es cambiar? Estas son las preocupaciones y los temas. El proyecto político fundacional del costumbrismo. Pero además de las diferencias políticas, ideológicas y de proyecto nacional entre el costumbrismo peruano y el español, y más allá de sus coincidencias formales y estilísticas, encontramos una diferencia notoria en cuanto al género literario que ambos prefirieron para expresarse. Más aún, las fronteras genéricas, muy claramente delimitadas en el caso español, tienden a ser borrosas y transitables para el costumbrismo peruano. La historia del costumbrismo español está íntimamente ligada a la evolución de la prensa periódica durante el siglo XIX. A diferencia del siglo XVIII, en que la prensa circulaba en muy pequeños tirajes para una élite de ilustrados, en el XIX se empieza a difundir de manera masiva, alcanzando tiradas de hasta 50.000 ejemplares hacia el final del siglo, lo que significa que su público principal era la clase media. El cuadro de costumbres es uno de sus atractivos. El cuadro de costumbres, dentro de la prensa, cumplía con la función de entretenimiento. La prensa necesitaba el cuadro de costumbres, pero éste no sólo necesitaba aquella, sino que se originó allí. Su forma de difusión era parte de su estructura formal, por lo menos hasta antes del final del movimiento, cuando los cuadros de costumbres empezaron a organizarse en colecciones de libros, como los españoles pintados por sí mismos, ese título, y una larga secuela. El caso particular de Hispano, donde los espacios comunicativos del costumbrismo se encuentran tan nítidamente marcados, se desprende inmediatamente una distinción que se replica desde los manuales hasta los artículos especializados, entre dos sentidos de la palabra costumbrismo, uno general, digamos, inaugurado por Menéndez y Pelayo al señalar a Ricconetti Cortadiño como el primer, según él, mejor ejemplo del costumbrismo, y otro sentido más restringido, llamado generalmente costumbrismo romántico, para que se referirse a este movimiento en particular. El costumbrismo romántico, entonces, es un movimiento que se expresa a través de un género. Ese género es el cuadro de costumbres. Cuando se intenta establecer relaciones con otros géneros, se acude inmediatamente a la novela. La hipótesis más extendida y verosímil es que el costumbrismo inició el hábito de observación y descripción de la realidad cercana, que después fructificaría en el realismo del siglo XIX, y particularmente en Benito Pérez Landozo. Hay, por supuesto, casos de autores que están entre las dos olímpicas. Todo eso es perfectamente razonable, pero tiene la peculiaridad de convertir al costumbrismo en solamente una antesala del realismo. Cuando se hace la comparación con la novela, no parece además haber otro modo de proceder. Si la comparación es con el teatro, en cambio, y esta es una comparación bastante menos común, se forma una figura distinta de la continuidad. En realidad, el cuadro de costumbres está emparedado entre dos corrientes teatrales. Su antecedente es el teatro neoclásico de Leandro Fernández de Moratín y Bretón de los Sorreros, y que puede remontarse hasta Ramón de la Cruz. Y su consecuente es también dramático, el llamado género chico, que dominó las preferencias del público entre 1880 y 1900, llamado así porque se presentaban obras cómicas de un solo acto, o incluso saindentes musicalizados o sanzuelas chicas. En todos ellos se presentan tipos, más que personajes propiamente dichos, y se registran costumbres como la indumentaria, el ambiente, el habla popular, etc. Había pues una continuidad del costumbrismo, uno de cuyos momentos, ni siquiera necesariamente el más brillante, sería el costumbrismo romántico de Mesonero y Larra, es decir, el cuadro de costumbres. Y aún estableciendo dicha continuidad, los periodos y los géneros están cronológicamente bien diferenciados. En el caso del Perú, el asunto de los géneros es más bien simultáneo. Por un lado, se reproduce el sistema de producción del costumbrismo romántico español. En Hispanoamérica se fundan periódicos que acogen a los nuevos escritores, e incluso periódicos de costumbres, en Bogotá, Caracas, Buenos Aires y México. En Lima, el más destacado fue El Espejo de Mitiar, fundado por Pardo y Aliaga, que además de tener una corta vida, el que sólo tuvo tres números, y con una distancia de 19 años entre el segundo y el tercero, y una reducida cantidad de textos publicados, cuatro textos en prosa y tres en verso, era el órgano de expresión unipersonal de su fundador, más que de un conglomerado que pudiera constituir una corriente. Es cierto que otros costumbristas peruanos publicaron también en la prensa general, pero no llevó a formarse un vocero o un escaparate del movimiento en su conjunto. En la prensa de entonces se publicaban cuadros de costumbres al mejor estilo del costumbrismo español. Felipe Pardo y Aliaga, seguido probablemente de Manuel Atanasio Fuentes, es buciélago, es quien tuvo mejor suerte con este género. No en manos sus artículos de costumbres, El Paseo de Amarcaes y Un Viaje, se han convertido en clásicos no sólo del costumbrismo, sino de la literatura nacional. Este último, Un Viaje, Merced Azul de Vedat, ha sido reproducido un sinnúmero de veces en antologías populares y en textos escolares, adquiriendo así un carácter de ficción fundacional. Pero no se agotaba aquí el menú costumbrista de los periódicos, no solamente había cuadros de costumbres. El plato más sazonado, y tal vez por ello principal, lo constituían las letrillas o epigrafas, es decir, la poesía satírica, que generalmente estaba inmersa en el contexto de una exacerbada polémica personal entre el autor y alguno de sus enemigos políticos o literarios. Parece justo otorgarle el premio en esta categoría nuevamente a Pardo y Aliar, ya que sus polémicas, con La Riva, con Santa Cruz, con Sofía y por supuesto con Segura, son encendidas y furibundas, pero al mismo tiempo sus versos alcanzan un ingenio y una elaboración que convierten el ataque y el insulto en obra de arte. Segura también publicó letrillas, pero con críticas dirigidas hacia personajes menos concretos, sino más hacia tipos sociales, lo que lo mantiene quizás más cercano a las intenciones del costumbrismo. Vemos entonces que en la prensa compartían en el espacio dos géneros distintos, el lírico y el narrativo, la letrilla y el cuadro de costumbres. Pero fuera de este omnipresente medio de difusión, existe todavía otro género, con tanta o más popularidad que aquella, es el teatro. No hemos podido todavía encontrar un estudio que incluya cifras, proporciones y características del público elimeño de aquella época, pero Sánchez habla de algunos altibajos y crisis de negocio, que finalmente logró consolidarse en gran parte gracias a la atracción ejercida por las obras costumbristas a las que nos estamos refiriendo. Los dos autores, bandera del costumbrismo, Pardo y Segura, escribieron obras de teatro, así como escribieron letrillas y artículos de costumbristas. En el caso del primero, o sea, Pardo, el balance histórico se inclina a favor de su prosa periodística, mientras que para Segura, el teatro no es solamente su actividad principal, sino que él es considerado el fundador o padre del teatro nacional, en un país que no se caracteriza precisamente por una nutria tradición de este género. Casi un padre sin hijos o un fundador sin continuadores, Segura tuvo éxito en su tiempo porque el teatro aún no se había visto, no se había vuelto un espectáculo cultural, sino que mantenía un carácter popular. Y aunque a diferencia de España se trataba de una popularidad siempre entre comillas dada a la permanente exclusión de la mayoría indígena, de todos modos, tendría a ser más inclusivo que la prensa escrita, ya que es razonable pensar que los índices de analfabetismo en las colonias podían ser, considerando solo los estratos criobio y mestizo, aún mayores que en la metrópole virgenal, lo que ya se siente. Para concluir, recordemos que el costumbrismo peruano, como primer movimiento literario nacional, experimentó con todos los géneros, quiso probar suerte en todos los terrenos, evidenciando su necesidad de buscar una forma adecuada de expresión. En el que mejor le fue, en términos de efectividad y de agencia cultural, fue en el género dramático, pese a no haber alcanzado una gran calidad ni una gran riqueza estética. Fue, sin embargo, un medio adecuado para imaginar a la nación, para incluir a un público más o menos amplio, aunque limitado geográfica y étnicamente, en esa comunidad imaginada, y para proponerle a ese público vías para alcanzar un futuro mejor, en el que la enorme inestabilidad política y social, inmediatamente posterior a la independencia, fuera concurrada, y que el progreso empezara a despegar, para que la palabra nación empezara a cobrar un sentido real. Gracias. Javier de Cotahoga, quisiera saber cuál ha sido la capacidad de agencia del teatro. Él mencionó que el teatro tuvo realmente una capacidad de agencia. ¿Cuál fue la capacidad de agencia que tuvo en la construcción de nación? Gracias. Bien, para responder realmente la pregunta de la que agradezco, por cierto, efectivamente, yo sostengo y así lo creo, que el teatro tenía una agencia en ese momento, o sea, que tenía un impacto, que podía provocar una reacción efectiva en el público, porque el costumbrista es un moralizador, el costumbrista es quien dice que está bien, que está mal, que hay que cambiar, que no debemos hacer, es eso, es un papel. Entonces, a través de las obras de teatro, y también de los otros géneros, se encargaban ellos de señalar todas las cosas que les parecían negativas. Creo que la persistencia de algunos tipos sociales de esa época, como Ñacatita, la difusión que todavía tiene esta obra, y por lo menos en mi generación, digamos, lo que genera este nombre como un imaginario de cierto tipo de persona, que podemos identificar, nuestro entorno cotidiano es un ejemplo, una demostración clara de que efectivamente hay una agencia y hay un impacto, o sea, el costumbrismo por lo menos ha logrado... Hice una ley de las otras obras que vamos allá de Ñacatita, que nada más conocía, pues también hay una serie de personajes que no han desaparecido, que no son ajenos a lo que sigue siendo el Perú. Entonces, ya el hecho de alcanzar a identificar y a criticar y a través de ello intentar corregir lo que consideraban los vicios sociales es una muestra de su agencia.